El ciudadano, miembro de la cívita, de la comunidad y intervenir en el propio futuro y en el futuro común. Tenemos el deber y el derecho de ejercer la función crítica que corresponde a la academia por su responsabilidad social. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. Es que el ciudadano ha dimitido de su participación en la vida cotidiana y es imposible evadirse de una realidad que nos oprime y atenaza. La economía y el mercado han sustituido el interés por la política. Sobre la urgente necesidad de un nuevo acuerdo pacífico de convivencia, porque ese futuro se haga entre todos y no nos lo den hecho como en el pasado. He dicho. Gracias por ver el video. Gracias.